A la pregunta de por qué los coches norteamericanos son tan malos, surge otra pregunta. La pregunta es, ¿de verdad son tan malos? Pues sí. ¿Y por qué son tan malos? Porque no hacía falta que fueran mejores. Ambas cosas os la contamos en este vídeo. Bienvenidos a Harash Elmético. Enciérrate con nosotros. Esta vez no voy a comenzar por el principio. No te puedo creer. Bien, voy a comenzar por una vivencia personal, no me atrevo a llamarlo anécdota, de la que aprendí mucho. Recuerdo, y os lo voy a contar, mi primer salón de Detroit. El salón de Detroit que fue más o menos por los años 90. En esa época los salones todavía eran interesantes y eran importantes porque las marcas presentaban sus novedades. Hoy día ya no es así. Hoy día muchos salones son comerciales para vender coches y los salones que quedan internacionales, hombre, está bien porque tienes ahí todos los coches juntos, pero las marcas ya no les gusta compartir. No reservan sus novedades para los salones, con alguna excepción. Ya las presentan antes. Pero en los años 90 sí que ibas a los salones, sobre todo al de Detroit, yo os contaré por qué, y veías coches que eran auténticas novedades. Rodrigo me contaba fuera de cámara que claro, es que ahora los salones, realmente para verlos, los puedes seguir online. De hecho, es que los hacemos muchos periodistas. Pero como os decía, en los años 90 no era así. Además, el salón de Detroit era un salón muy especial. Os digo por qué, porque ya sabéis que los norteamericanos no celebran, como sí celebramos los países civilizados, el día de Reyes. Es que a Rodrigo me aseguro que le gusta mucho el día de Reyes. Bueno, allí no se celebra. Entonces, era el primer salón del año, que se celebraba además el día 2 de diciembre, con lo cual había que viajar el día 1 de enero. Bueno, a mí me ilusionaba, me ilusionaba mucho ir a Detroit, porque es la cuna del automovilismo norteamericano. Bueno, fuera de cámara, es que yo realmente digo que había que poner una cámara para grabar el cómo grabamos. Me decía Rodrigo que no en todos los países sudamericanos, o hispanamericanos no me gusta más, o latinoamericanos. ¿Se celebran los Reyes? Bueno, contárnoslo, porque yo creía que sí, pero en Chile no. No, no existe, eso no pasa nada. Es que tampoco estáis civilizados. No, todavía una mujer está barraga con las flechas, cazando bonos. Óxido. ¿Sabéis lo que más me sorprendió? Me llamó mucho la atención, desde el punto de vista del tema del automóvil, la cantidad de coches, de marcas norteamericanas, fabricados allí mismo en Detroit, oxidados y con una pinta de coches muy, muy aviejados. Las puertas, las aletas, pero con óxidos que a veces faltaban hasta trozos. Claro, me explicaron, no, es que hay que hacer mucho frío, nieva mucho y hay mucho hielo y se echa mucha sal. Digo ya, pero también la misma sal que para dos coches japoneses, coreanos o europeos. La misma. ¿Y no te atacó el óxido a ti? El óxido no, ni me atacaron nadie. Que es una buena pregunta, porque no sé si sabéis, y si no lo sabéis, aquí está, gran germético para contarlo, que, bueno, es que Detroit está siempre en los puestos de cabeza de las ciudades más peligrosas, no ya de Estados Unidos, sino del mundo. Además, tiene otro récord, es el casco abandonado más grande de todo el mundo. Vas por allí y hay edificios, rascacieros enteros abandonados. Bueno, es que yo me enteré, que luego lo he comprobado, lo he comprobado desde hace el guión, que hay quien, puedes comprar en Detroit un apartamento o un piso por un dólar. ¿Por qué? Porque es que están abandonados. Es que muchos de ellos no tienen ni agua, ni luz, ni necesidad. Por supuesto, colegios, hospitales, ni nada de eso, no tienen de nada. Realmente, realmente es que, os digo una cosa, impresiona y, desde luego, si vas de noche, da miedo. Y os voy a contar una anécdota. Uy, ya estabas tardando, vos me habías pasado tiempo. Es que me hizo mucha gracia esta anécdota, además, con mi mentalidad europea. Bueno, con mi mentalidad de país civilizado, no de europeo. Es que hacía mucho frío, mucho frío. Y cuando fuimos a salir del hotel, iba con un compañero, pues el portero nos cogió del brazo y nos paró y nos dijo, ¿van ustedes preparados? Nosotros, nuestro magnífico inglés, le explicamos que llevamos zapatos buenos, abrigos y tal. Y el tío nos miró, como dicen de estos, nos enteran. No, no, nos preguntan, ¿que si iban armados? Es que la pregunta, la preocupación era, ¿si iban armados? Oye, ¿y por qué no volvemos coches? Muchos armas, muchos delincuentes. Pues vamos los coches, que es lo que nos convoca, ¿no? Vamos a volver a los coches y vamos a dejar Detroit, o por lo menos el casco abandonado de Detroit. Y os vuelvo a insistir, estos coches, que os digo, no penséis que eran coches viejísimos, 20, 30 años, no, no, eran coches de 10 años o poco más, que tenían una pinta de coches completamente avejentados, que se caían a trozos. Me llamó tanto la atención que en una cena, pues con un alto ejecutivo, un ingeniero de muy alto rango de Ford, que además era hispano, de origen hispano, y hablaba español perfectamente, iba a decir perfectamente, hablaba español mejor que yo, perfectamente, pues como os digo, tuve una cena muy agradable y me lo contó con todo detalle. Y os lo voy a contar yo a vosotros. Un poco de historia. Y como hacemos en este canal, pues este ingeniero empezó, comenzó la historia por el principio. Y el principio es muy sencillo. Me contó lo primero que el automovilismo, la forma de entender el automóvil y todo lo que lo rodea, en Estados Unidos, por su historia, por cómo empezó allí, es muy, muy distinta a cómo se ha vivido el automovilismo en otros países, incluso del mismo continente, y desde luego muy distinto a cómo se han vivido los comienzos del automovilismo en Europa o en Japón. El automóvil, en los Estados Unidos, en Norteamérica, realmente no llegó antes, pero sí se democratizó y se popularizó mucho antes en ese continente que en Europa, gracias sobre todo a un modelo, que como podéis suponer, es el Forte. Es que el Forte y los coches americanos que le sucedieron, lo que buscaban los consumidores era un coche cómodo, práctico, fácil de conducir y sobre todo que fuera barato, muy barato. Y el consumidor americano tiene muy claro lo que quiere, quiere un coche que sea, bueno, confortable y práctico, que eso se traduce, entre otras cosas, que como hay sitio de sobra, en tamaños enormes, son coches en general mucho más grandes que en otros sitios del mundo, que sean coches fáciles de conducir. No, a ver, cuando digo que los norteamericanos son torcas conduciendo, es que es verdad, pero es que os recuerdo que el Forte, la gente que lo llevaba, venía de una carreta de caballos, entonces, y las distancias son enormes. Realmente, en Estados Unidos, la idea es que pueda conducir casi cualquiera. Lleva direcciones suavísimas, muy desmultiplicadas, pero yo insisto en un tema muy importante, sobre todo tenían que ser baratos. Yo os insisto mucho en esto, porque este señor me insistía mucho en esto, y decía, los Estados Unidos de Norteamérica es el paraíso del consumismo. Lo que se lleva aquí, lo que le gusta a la gente, es comprar, comprar, comprar y comprar. Y en el tema de automóvil, lo que le gusta es cambiar de coche con frecuencia. Usar y tirar. Un consumidor, un comprador norteamericano, prefiere un coche grande, cómodo, confortable, muy bien equipado, y cambiarlo cada poco tiempo. En esto, un americano prefiere un coche así, que un coche caro, más fiable, mejor construido, y que le dure muchos años. Porque es que, además, en Estados Unidos, los coches envejecen rápido, pero en todos los sentidos. Cuando digo que envejecen rápido, me he referido al óxido, pero también otra cosa. Envejecen mucho el aspecto, porque las marcas norteamericanas, ahora ya un poco menos, pero antes, cada año, cambiaban la estética del coche. Son los que han inventado los restyling, el Model Jure, el coche era esencialmente el mismo. Bueno, en ocasiones, cada equis tiempo, no, había cambios más profundos, pero esencialmente era el mismo coche. Pero cada año, cambiaban por dentro la estética, el equipamiento, por fuera. ¿Para qué? Pues, para que el usuario percibiera que el coche de ese año era nuevo, distinto, y le apeteciera cambiar de coche. Fijaos cómo en esto, la forma de entender, o la forma de convivir con el automóvil, es muy distinta en los Estados Unidos y Norteamérica, a como era, por ejemplo, o como es, y sigue siendo, bueno, ahora se han acercado, la verdad, pero como era en Europa o en Japón. Os voy a poner un ejemplo de dos marcas, Mercedes y Toyota. Eran dos marcas que tenían en la fiabilidad, pues, el objetivo. Y además, por ejemplo, os hablo de casos de Mercedes, que Toyota hacía lo mismo, a pesar de ser japonesa. Los coches de Mercedes, el modelo duraba mucho tiempo, mucho tiempo, ocho o diez años, antes de cambiarlo por el siguiente. Y además, cuando lo cambiaban, procuraban, justo lo contrario que los norteamericanos, que no se percibiera mucha diferencia. Procuraban no hacer viejo al modelo anterior. Como os digo, completamente, completamente distinto a como lo hacen los norteamericanos. Aunque, lo siento, me voy a volver a meter con los coches eléctricos, esto de los coches de usar y tirar, al paso que vamos, pues, también va a llegar a Europa. Y va a llegar a todas partes. ¿Por qué os lo digo? ¿Y por qué digo que me voy a meter con los coches eléctricos? Bueno, el otro día estaba viendo un vídeo de un señor que tiene un Nissan Leaf, le iba a cambiar la batería y le salía, en español se dice, se entiende, más caro el collar que el galo. Le costaba la batería, más que le daban por el coche. Es decir, que los coches eléctricos, si la cosa no cambian, van a ser coches muy de usar y tirar con una diferencia muy importante, que baratos no son. ¿Y todas las marcas son así? ¿Todas las marcas son así? No, la verdad es que no. La verdad es que no y es una buena pregunta. Yo, hablando de marcas norteamericanas, creo que hay una marca, diría que dos, pero sobre todo una y todo seguro que tenéis en la cabeza, ¿cuáles? Estoy refiriéndome a Cadillac. Cadillac era un referente en Estados Unidos, era la marca más lujosa, de mayor prestigio, la marca de los coches que ya solían llevar los presidentes. Realmente sí que es una marca donde se perseguía mucho en la calidad. Y yo, ya sabéis, los que me conocéis y sigáis el canal, que tengo una cierta debilidad por una marca que fue muy innovadora, sobre todo con los conceptos norteamericanos, que es Oldsmobile. Como siempre, Rodrigo me regaña mucho, me regaña, parecemos un matrimonio. Oldsmobile. ¿Otra más? Oldsmobile. Oye, la tercera va a la vencida. Eso, eso. Oldsmobile. Y también me corraje otra cosa, que los Cadillac no eran los coches de los presidentes norteamericanos, siguen siendo los coches de los presidentes norteamericanos. Be simple. Lo simple, en el mundo del motor USA, triunfa. ¿Por qué le digo esto? Porque durante decenios los coches norteamericanos prácticamente eran todos, estética aparte, unas copias unos de otros. A ver, todos tenían carrocería separada del chassis, no eran chassis autoportante, eran chassis, aparte de largueros, generalmente en forma de X. Bueno, eran enormes, de tamaño enorme, sobre todo comparado a los estándares europeos. Tenían motores, a poco que quisieras tener un coche medianamente bueno, un V8, y como mínimo, un seis cilindros, generalmente en línea. Por supuesto, cambio automático, por supuesto, propulsión posterior. Generalmente, el 99,9% de los casos, con eje rígido. Y además, con suspensiones súper blandas para ser coches muy cómodos. La fórmula funcionaba. ¿Por qué? Porque eran baratos de fabricar y, por tanto, eran baratos de vender. Pero sobre todo, además, porque respondían a lo que necesitaba el consumidor. Le gustaba ese tipo de coches y, además, lo recuerdo, porque hicimos un vídeo sobre el tema, las carreteras americanas eran generalmente rectas y las distancias enormes. En Europa, y en el guión, no he puesto en Japón. En Japón todavía peor. Con la población, las ciudades, las casas, todo ahí muy apretado, pues las cosas eran diferentes, evidentemente. Las distancias eran más cortas, son más cortas, pero las carreteras tienen muchísimas curvas y hay, bueno, en general, es mucho más montañoso. Donde vive la gente, vive muy cerca de las montañas, las curvas son muy frecuentes en las carreteras. Entonces, los coches europeos y también los japoneses eran más pequeños desde luego más ligeros y además mucho más sofisticados. Como os digo, esta norma se puede también aplicar a los coches japoneses. Técnica Algunos se preguntará, a ver, Máximo, ¿me estás contando que es más barato fabricar un motor de ocho cilindros en V que un motor de cuatro cilindros? Pues la respuesta es que sí, que era más barato porque los cuatro cilindros eran más pequeños, pero no más simples. Al fin y al cabo, ya os digo una cosa, ya construí un V8 de alta cilindrada, pero no mucha potencia, muy sencillo y además con baja compresión para que pueda usar casi cualquier tipo de gasolina, pues es, puede ser bastante más barato que fabricar un motor cuatro cilindros más sofisticado. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. He escogido dos berlinas de los años primeros 70, una de los Estados Unidos de Norteamérica y otra europea. A ver, por ejemplo, el Chevrolet Chevy de esos años tenía un motor V8, un motor V8 de casi cuatro litros, casi cuatro litros para conseguir 130 caballos a muy poco más de 3.000 revoluciones. O sea, un motor muy, vamos, con un rendimiento relativamente escaso. Claro, la compresión, según versiones, estaba entre 6 y 7 a 1, 6,5 a 1, bajísima, para poder utilizar cualquier tipo de gasolina. Para mover las bálvulas usaban balancines, por supuesto, una culata muy sencilla, plana, y llevaba en el centro de la V los carburadores uno, dos o hasta tres que utilizaba. Carburadores a veces hasta de triple cuerpo. Cruzamos el charco y nos vamos a Europa. Y he escogido un coche muy bonito, el Alfa Romeo 2000, con un sencillo motor de cuatro cilindros y dos litros. Es decir, prácticamente la mitad que el del Chevy, pero que ofrecía 150 caballos a 5.500 revoluciones. Para un motor americano eso sería un montón. Tenía doble árbol de levas en cabeza, culata de dos válvulas, pero formando una V, carburador de doble cuerpo y una compresión en la versión básica de 9 a 1. Por cierto, que estoy hablando de compresión y a lo mejor no sabéis lo que es y cómo influye en el comportamiento o en el rendimiento más bien de un motor. Lo voy a aplicar súper rápido. La compresión lo que explica es que algo, por ejemplo, si es, vamos a hacerlo fácil, de 10 a 1, algo que ocupaba un litro se comprime hasta que ocupe 100 centímetros cúbicos. Es una relación geométrica. 6 a 1 es algo que ocupa 600 centímetros cúbicos ocupa 100 centímetros cúbicos. Es lo que comprime la mezcla. Cuanta más compresión, más rendimiento. Ojo, más rendimiento en potencia y en consumo porque es más eficiente el motor. ¿Qué pasa? Que cuanta más compresión pongas, aparte que hay un límite porque si no la gasolina explotaría antes de que saltara la chispa y el motor se estropearía completamente, pues hay un límite y además más compresión exige un motor de más calidad, con componentes de más calidad, un embrague mejor, unos segmentos mejores, o sea, más compresión equivale a un motor mucho mejor ajustado. Los coches americanos, salvo excepciones, no suelen triunfar en Europa o en general fuera de los Estados Unidos. Bueno, esto os lo contamos con más detalle en un vídeo que se tituló USA vs Europa ¿Por qué somos tan diferentes? A ver, y es que lo que decía el camino de ida, es decir, el camino de un coche fabricado en Estados Unidos con las características que les gustan a los consumidores allí, venderlo fuera de Estados Unidos en Europa o en Japón es muy difícil o casi imposible. En cambio, el camino que he llamado de vuelta, es decir, exportación de coches a Estados Unidos es más fácil. De hecho, triunfan las marcas europeas, históricamente las marcas japonesas, últimamente mucho las coreanas y ahora también las chinas. ¿Y ahora qué? Es evidente que los coches norteamericanos han mejorado mucho, eso es cierto, pero no han mejorado lo suficiente. La prueba del 9, la demostración evidente, es cómo les va, cómo les va últimamente a las marcas tradicionales, a los fabricantes tradicionales norteamericanos. Digo tradicionales porque el ejemplo de Tesla, que por cierto, ha bajado sus precios en lo que va de año por segunda vez. Ya empieza a haber Teslas aquí en España por menos de 40.000 euros, que son baratos. Pues bueno, lo de Tesla es otra historia. Yo para terminar y como conclusión, me gustaría establecer un paralelismo entre la industria de Detroit, donde estaba prácticamente la totalidad de la industria norteamericana del automóvil y la ciudad, que ya os he contado cómo es. Yo creo que eso os puede dar una idea de en qué situación en general se encuentran las marcas, insisto, tradicionales fabricantes de coches norteamericanos. En general, ya lo sabéis, no es por qué he hecho este vídeo, no soy muy fan de los coches norteamericanos, hay muchos que me gustan, bueno, hay coches norteamericanos que es que le gustan a todo el mundo, porque hay coches magníficos, pero hay uno, hay uno por el que tengo especial debilidad, como no, un Cadillac, el Eldorado Biarritz de 1959. Bajo el capó, por supuesto, no podía ser de otra manera, un V8, pero además un V8 generoso, aunque lo subo de los 8 litros, este tenía solo 6,3 litros y 345 caballos y tenía todo el equipamiento que podría soñar hoy, pero en el año 59, por supuesto, capota eléctrica, aire acondicionado, cristales eléctricos, cierre centralizado, todo lo que se te ocurra lo tenía, pero este coche lo que tenía espectacular y sigue teniendo, yo creo que hoy día todavía más, es la estética, porque os digo una cosa, en foto, dices, joder, este coche, pues te puede gustar o no, pero es que al natural, os aseguro que es un coche que impresiona, es un coche descapotable de más de 2 toneladas de peso y casi 6 metros de largo. Llegamos al consultorio, que por cierto, hace mucho que no decimos ni colutorio ni locutorio. Y tiene que decirlo es tú, no yo. Perdemos la chispa, perdemos la chispa, pero bueno, vamos a ver, Ernest me pregunta si es posible comprar un coche en Estados Unidos y traerlo a España, la respuesta es clarísima, posible, sí. ¿Barato? No, barato no es barato, porque vamos a ver, te voy a desglosar más o menos los gastos que vas a tener más importantes. Entre homologaciones, impuestos y tal, calcula un poco menos de 2.000 euros. Luego está el coste de traerlo en barco, pues claro, no puede venir por carretera, que depende, bueno, depende de muchas cosas, pero que entre el pasaje en sí y luego otros costes y el almacenamiento en la aduana, porque cuando llega a España, hasta que se haga una serie de gestiones, el coche tiene que estar en la aduana y te lo cobran. Pues eso puede costar, bueno, y ojo, que lo tengo aquí en el guión porque me llamó la atención, subirlo y bajarlo no lo puedes hacer tú, lo tienen que hacer ellos y también te lo cobran. Con lo cual, pues calcula otros 1.500, 2.000 euros. Así que según el coche te puede interesar o no. Javier V me pregunta que por qué los coches americanos, norteamericanos, eran tan potentes. Bueno, vamos a ver. Lo primero que te digo es que en realidad tampoco eran tan potentes. Además, también os digo una cosa que no os he dicho en el vídeo, es que hay varios sistemas de medir la potencia. Las normas DIN, que son las que se utilizan en Europa, son las más duras. Luego había unas normas que llamaban British Horse Power, que eran más blandas, y las normas SAE, que eran todavía, eran sin escape, sin un montón de cosas. Con lo cual, ojito a esas potencias que anuncian los coches norteamericanos. Lo que tenía era de mucho par, motores de mucha cilindrada y no mucha potencia. ¿Por qué? Porque eran coches muy pesados, muy pesados, y para mover ese peso le da a un motor. Más que sea muy potente, es que tenga mucho par. Bueno, eso ya pasaba, por ejemplo, en el Forte. Ya hemos llegado al final. Mi idea de este vídeo no es que sea polémico, no lo pretendo, porque yo creo que está claro, como os digo, no hay más que ver la marcha de las empresas norteamericanas. Pero, bueno, ya sabéis que me encantan los comentarios. Me encanta cuando me llevo a ir a contraria con argumentos. Así que espero vuestros comentarios, vuestros likes, si os ha gustado, que os suscribáis. Tenemos un área de miembros, siempre lo digo, pero lo más importante es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!